Más de 2.000 profesionales de salud que fueron contratados en la pandemia bajo la modalidad CAST-COVID se encuentran en pie de lucha y exigen al Congreso de la República si debata el proyecto de ley que les permite pasar a la modalidad CAST-regular, lo cual les daría mayor estabilidad laboral. Actualmente hay un proyecto de ley, el 2204, que ha sido ya aprobado por dictamen y estamos esperando que este proyecto pase al Congreso para ser debatido en el Pleno. Nos indicaron que podría haber sido el día de hoy, pero lamentablemente en agenda del Congreso no está. Entonces lo que estamos exigiendo es que pueda ser debatido el día 6 de julio, que va a ser la siguiente reunión del Pleno y que pueda ser aprobado para que todo el personal que estamos labrando actualmente como CAST-COVID pueda tener una estabilidad laboral y podamos seguir, continuar y cubrir esas brechas de salud que hemos visto que al inicio de la pandemia teníamos. En toda la región Arequipa tenemos aproximadamente 2.750 contratados por la modalidad CAST-COVID. Dentro de esta modalidad también tenemos personal que es CAST-COVID itinerante y personal de inmunizaciones, que son los que están haciendo las vacunaciones. Entonces es necesario que todo este personal cubra esas brechas de salud que tenemos en nuestra región. El personal médico que actualmente labora en diferentes centros de salud de la región señaló que no sería adecuado dar por concluido sus contratos. Luego de haber afrontado la pandemia del COVID-19 y viendo la actual brecha en personal de salud que existe. Entonces los pacientes están viniendo más graves, hay un aumento de pacientes en cuanto a lo que es cáncer, en cuanto a lo que son enfermedades renales, están haciendo también lo que es la promoción, la prevención en centros de salud, entonces es un personal necesario. Ahora que viene la cuarta ola que está empezando, se está requiriendo incluso mayor cantidad de personal, porque el personal que estamos actualmente trabajando no se está dando abasto. Es por ello que mientras se espere el debate del proyecto de ley número 2204, piden que sus contratos se extiendan hasta la culminación del estado de emergencia sanitario, y no antes como se viene anunciando. Así es, o sea, es lo que nos indicó actualmente el ministro de salud, que solo hasta el 31 de julio, incluso en declaraciones que ha estado dando, que solo hasta el 31 de julio va nuestro contrato, y en caso que siga toda esta emergencia sanitaria que ha sido ampliada el día de hoy, ha salido el decreto de urgencia en el peruano, la emergencia sanitaria ha sido ampliada hasta el 31 de diciembre de este año, pero nuestros contratos no, entonces lo que exigiríamos sería para poder brindar una adecuada atención, que los pacientes no se queden sin atención necesaria, que nos amplíen los contratos hasta que acabe la emergencia sanitaria que se ha dado.